La singular protesta denominada Tetas y Culos por la Paz realizada frente al Panteón de los Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción, disgustó a algunas personas que presenciaron el acto. Las activistas incluso pusieron en aprietos a uno de los guardias del edificio histórico faltándole el respeto. Pueden hacer todo lo que quieran, están en su derecho, pero se les tiene que poner un límite, hay que enseñarles a que respeten, hay cosas que hay que respetar. Está faltando el respeto a nuestros próceres, a la Virgen, a nuestra iglesia y a nuestra gente, a los niños. ¿Dónde cree que pueden ellos ir? En las plazas está bien.